Muy buenas optimistas. Bueno, estamos en Caracas, en Venezuela. Estoy con mi colega Jorge, que bueno, que trabaja aquí y he venido a hacer un viajecito, espero más o menos, que me conozca, que me enseñe un poquito la ciudad y tal. Ayer llegué, estuvimos por la noche, bueno, estuvimos cenando por ahí, estuvimos cenando en Lola, en Caracas, tequila para arriba, tequila para abajo, todavía tengo dolor de cabeza. Pero bueno, estuvimos un rato por ahí y tal, no pensé llevar la cámara porque me daba aquí un poquillo de cosa, yo que sé, ya sabes, hay que estimar precauciones y tal. Ahora vamos a ir a un gimnasio que es bastante conocido aquí en la ciudad, que está bastante bien. El VIP. VIP, vamos a ver si nos dejan grabar y tal. Y ya vamos enseñando cositas. 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 El aire, con la tarjeta tienes que escoger una que estaba premiada ya para la gente del público, entonces yo me metí y como a toda la gente ahí sabes me metí, le pusieron en marcha y me puse a hacer como una estufa, ¿sabes? sin camiseta y la mirada es que para nada, ¿sabes? pues esto está grabado por aquí tenemos todo lo que es el cargo y tal las chicas por cierto espectaculares, en Venezuela la verdad es que hay bastante culto al cuerpo aquí tenemos como un restaurante, que la verdad es que por lo que veo me he comido bastante bien, arroz, pollo, aquí donde cocina toda la comida y tal Bueno chicos, bueno pues estamos en Barcelona, en Puerto de la Cruz y esta es en la casa de mi colega Jorge que está interesante vamos a pegarlas por toda Venezuela ¿Qué vistas? son las 7 de la mañana, está empezando a salir el sol vistas brutales y bueno, vamos al barquito, vamos a hacer un par de días allí vamos a hacer buceo, tenemos botellas botellas, y vamos a pasarlo bien botellas que no vamos bolas botellas que no vamos bolas tenemos ala de surf, tenemos pelota hay la paella la paella que nos falte bueno este es el barquito que vamos a coger bueno este es el barco eh tu capitán pescanova saluda ah 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 bueno chicos pues aunque esto no lo creáis es Venezuela y bueno la verdad es que lo que sale en la tele eh es cierto, es verdad que hay mucha pobreza y demás pero realmente lo que está pasando aquí eh es una cosa un poco extraña ¿vale? porque hay mucha desigualdad en cuanto a que la clase media se está partiendo y lo que lo que estaba pasando es que está habiendo más diferencia social entre lo que es la clase alta y la clase baja ¿no? ayer por ejemplo estuvimos eh durmiendo en el barco y tuvimos que estar cuatro barcos amarrados pues para evitar que pudiera haber algún saqueo o alguna cosa aunque estas cosas no salen en la tele ¿no? no parece que no existe gente que viva bien en Venezuela pero hay gente que vive bastante bien y realmente yo creo que ni los propios venezolanos saben que es lo que está lo que está pasando aquí lo que sí que es cierto es que eh en la tele sólo sale lo malo y que cuando estás ya fuera que sólo ves lo de la tele parece como que que todo es peor todo es peor ¿no? y realmente la cosa está mal pero no está tan mal como lo que nos hace ver la tele y eso nos pasa también en nuestro propio país ¿no? en España ves en la tele muchísima información de muertes de asesinatos de violaciones que pasan cosas pero tampoco tantas como parece cuando tienes el foco puesto en eso porque sólo ves los informativos y y esas cosas y 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 ¡Ahhh! 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 Se tiene que hacer canoa por ahí también ¡Ahhh! 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 Sí. ail Hay lugares, hay paisajes en los que la mente se desconecta. No existe ningún tipo de pensamiento, solo disfrutas lo que estás viendo y no es descritivo. Es una sensación indescribible. Vives el momento, disfrutas de la naturaleza y apagas la mente. Vives en el presente y eso es... ¡guau! Es muy claro. ¡Estoy evolucionando! ¡Ez un saludo en el sitio! ¡Plantiado! ¡Suscríbete al canal! ¡Latrón, atrón! ¡Vamos! Fim alto, es un saludo, es un saludo y el saludo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!